Repite, Padre Celestial, Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y voluntariamente confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz. Y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos y les te pido perdón, más fuerte, te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados, renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y en un pacto nuevo contigo Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, estoy seguro que al abrir mis ojos estaré en tus brazos. Porque a partir de hoy, yo soy tu Hijo y tú eres mi Padre. A partir de hoy, yo tomo la decisión de asentarte con mi único Señor, mi Salvador. Amén. Y a mí me da un fuerte aplauso a el Rey y el Rey y el Rey.